¡Hola estudiantes! ¿Cómo están hoy? Espero que están un poquito raros los nombres, pero ¿quiénes creen que sean ellos? What do you think the names represent? Muy bien, pues vamos a leer. Dice, once upon a time, había una vez, in Denmark, there was a great king named Rodgar. Rodgar was a good king. He ruled Denmark well for many years, and his people, the Danes, loved him. To celebrate his success and to reward his people, Rodgar built a great wall where his brave warriors went into evenings to eat, drink, tell stories, and receive gifts from the king. The hall was named Herod. The parties at Herod were so noisy that the noise reached the ears of Randall, a horrible monster who lived near Rodgar's kingdom. Randall attacked the people at Herod every night. Even Rodgar's strongest and brave warriors could not defeat him. After years of terror, Rodgar finally decided to write a letter to his old friend, Ecto, asking for help. Ecto was a brave warrior. When they were young, he asked Rodgar for a favor. Rodgar held him to a very difficult situation, and Ecto promised to be his loyal friend and to repay the favor one day. Ok, entonces, ahora ustedes, dice que, pues, este, Edward, Ecto, era un guerrero muy valente, y cuando era joven, le pidió a Rodgar, que era el rey, un favor. Y Rodgar lo ayudó, porque estaba en una situación muy difícil, y Ecto prometió que iba a ser su amigo leal y que le iba a devolver el favor. Entonces, entonces, había un terrible, un terrible monstruo, que se llamaba Randall. Entonces, Rodgar, el rey, le escribió una carta a su amigo, el guerrero, y ya sí le podía devolver el favor. Entonces, ustedes, en su cuaderno, escriban la carta, write the letter that the king wrote to Ecto, la carta que le escribió a su amigo el guerrero. Ustedes escriban, ¿qué creen que le puso, que lo ayudara con el monstruo para defenderlo? Entonces, ahí ustedes escriban la carta. Entonces, también habla de Beuglf. ¿Quién es Beuglf? En la historia lo menciona... No, no lo menciona, pero está en los cuadros de acá. Ah, no. Ah, no, así se llama la historia, perdón. Entonces, ¿quién es Beuglf? Vamos a leer. Rodgar, el rey, didn't know that Ecto was dead. No sabía que estaba muerto su amigo. But Ecto's family remembered the favor. Pero su familia, del guerrero, recordó el favor. Ecto's son, Beuglf, es el hijo, entonces. Beuglf es el hijo del guerrero. He was young and strong, and he offered to help Rodgar in his father's place. Se ofrece ayudarlo. He was a tall young man who was not afraid of anything. He had sharp blue eyes that saw everything. He had long hair that was the color of the sun. He had very strong arms that were as strong as 30 men. He wore a metal helmet that was new and bright. And he carried a huge silver sword that was made up for a giant. Ok, entonces van a leer, ya leímos la descripción. ¿Cuál creen que sea el hijo, Beuglf, este o este? Muy bien, este, porque dice que tenía el pelo como el sol. Rubio, ¿verdad? The color of the sun. Y era muy fuerte, casi tan fuerte como 30 hombres. Ok, vamos a ver el grammar box, la cajita de gramática. Ok, aquí lo que vamos a ver, dice... He was a tall young woman who was not afraid of anything. Ok, he was a tall young man. Él fue un hombre joven y alto who was not afraid of anything. El cual no le tenía miedo a nada. Entonces, este who, yo sé que lo usamos para question words, para preguntas. Pero aquí lo estamos usando como relative pronoun. Quiere decir que los relative pronouns los usamos para dar más información, para agregar more information about a person, sobre una persona, sobre un lugar o sobre un objeto. Para agregar información sobre una persona, people, usamos who. Para agregar información sobre una cosa, usamos that, think. Y para usar, agregar información sobre un lugar, a place, usamos where. Entonces, aquí está hablando de él. He was a tall young man who was not afraid. Una persona. Aquí dice... Está hablando de los ojos que veían todo. Entonces, son pues un objeto, bueno, a esposa, usamos that. Y dice... Herod was a great hall. Herod se llamaba el pasillo. Entonces, un lugar. Usamos where. Where it went in the evening. Donde los guerreros iban en la noche. ¿Ok? Entonces, esas tres palabras son relative clauses para agregar más información. Vamos a ver esto en su practice book, en la página 94. Bueno, aquí está la explicación. Van a leer y unir the clauses. The clauses son las palabras que vimos, estas, para agregar información. Entonces, con la información que te dan los pronombres. Es decir, para place. ¿Cuál usamos para lugar? ¿Cuál usamos para persona? ¿Y cuál usamos para objeto? Ok, después vamos a llenar los espacios en blanco. Número uno. Rabana was a king. Rabana era un rey. Y entonces van a completar con who. Para personas. That, para cosas. Y where, para lugares. Son varias, se pueden repetir. Es decir, se puede repetir varias veces. Who, that, where. ¿Sí? Y por último van a completar las oraciones. Con, agregándole más información sobre Blancanieves. Snow White had a stepmother who. Blancanieves tenía una madrastra. La cual, y ya ustedes le agregan algo más sobre la madrastra. Snow White went to live in a little house in the woods where. Y agregan información sobre la pequeña casa. One day a woman gave her an apple dad. Y agregan información sobre la manzana. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Si tienen una duda me pueden escribir. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.